¿Estamos al aire, Tulio? Sí, Tulio, estamos al aire, muy bien, perfecto, ya, ok, muy buenas tardes chicos, chicas, a las personas que no he saludado y los que no me han saludado, ya, para que lo tengan presente ahí, como diría nuestro amigo Álvaro, ni perdón ni olvido para los que no me saludaron, no importa, para la próxima me saludarán, buenos días, muy buenos días, voy a empezar a compartir el Álvaro, al Álvaro le voy a pedir, al internet, como en los viejos tiempos, y al Aníbal también, recuerdo nuestro último viaje ahí al Morador. ¿Qué tal, Anto? ¿Cómo estás, Pipe? Aníbal, ¿cómo están? Jan Fraco, buenos días, ya, ok, estamos listos, creo que estamos grabando, a ver, vamos a dibujar algo, a ver, qué vamos a hacer hoy día, ya, eh, chuta al profesor Rosane, y lo voy a pintar esto con blanco, con ojo negro, ya, ¿quién me puede decir que estoy dibujando? Un robot, me gustó, muy bien, ya, un hipopótamo, ya, ya, respeto, ya, no importa. Ahí está, ya, muy bien, perfecto, súper. ¿Puedo partir nuestra clase entonces? ¿Cómo corresponde? Uy, siempre el suelo, por si acaso, hay que dibujar el suelo, nunca olvidar, porque hay que estudiar psicología aquí. No me juzguen, por favor. Ya, ¿cómo estamos en PIRDEC? Perfecto, tenemos 7 personas, ¿de cuántos? De 25, ya, bueno, de todas maneras vamos a tratar de, voy a activar aquí ahora el modo estudiantes, acuérdense de darme el feedback en el caso de que puedan, si están en modo como asincrónico, por así decirlo, en donde estén trabajando solamente las jornadas de PIRDEC, me van dando el feedback, pero si no, voy a ir revisando cada una de las diapos a medida que haya empezado. ¿Ya? Partamos entonces, pues, esta es nuestra última clase de electricidad, pero no de magnetismo, ojo con eso, porque nuestra unidad en cierta forma se llama electromagnetismo. Lo que terminamos de ver hoy día es la parte de electro, así que esto le vamos a decir check. Ya, nos queda la última. Entonces, en principio vamos a hacer un poco de retroalimentación de lo que fue la clase pasada, pero creo que ya estamos más o menos ok, y yo estuve revisando las preguntas de sus ensayos G, de los anteriores también, y en principio ya deberían poder responder buena parte de los ejercicios de electricidad. Así que eso es algo bien bueno. ¿Ya? Bueno, selecciona tu curso, por supuesto, eso es para el PIRDEC. Y, bueno, vamos con el tema de los objetivos de hoy, pues. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el concepto de potencia en artefactos eléctricos comunes. ¿Ya? Yo aquí me voy a... ¿Cómo se llama esto? Puede ser que me traspapéle aquí un poquito porque voy a tratar de ocupar algunos de los artefactos que están acá en la cocina. Espero que haya algunos decentes, como va a poder mostrar. Y ver si es que de alguna manera podemos identificar el concepto de potencia en alguno de estos artefactos como fáciles. ¿Ya? Eso es lo primero. Reconocerlo, o sea, saber dónde está. Lo otro, comprender. Comprender las expresiones que describe la potencia a partir de las variables de los circuitos eléctricos que hemos visto en clases anteriores. ¿Ya? Entonces, eso como para tratar de concientizarlo. Y lo último, también comprender. Hoy ya vamos a aplicar un poquito menos. Comprender el uso de artefactos eléctricos en términos de su consumo energético. ¿Ya? Y qué vínculo tiene esto con la potencia. ¿Vale? Eso a grandes rasgos. Así que acuérdense que al final de la jornada tenemos la posibilidad de completar el PIRDEX para que me digan si es que se cumplieron o no se cumplieron los objetivos. Yo estuve revisando la clase anterior y parece que la mayoría de los que respondió dice que sí, la mayoría de los contenidos estaban OK. Ahora, me percaté de que los que pusieron algo que no se había hecho tuvieron problemas para poder resolver un ejercicio. Entonces, la invitación es la siguiente. Mira. Lo primero, ¿qué cosas hemos visto? Parte de simbología eléctrica. Acuérdense que el generador, el motor, no son importantes. Y la clase pasada nos preocupamos de atender el problema de los circuitos mixtos y del cómo se sumaban resistencias, en paralelo, en serie, etcétera, y cómo analizar una especie de circuito. ¿Ya? Entonces, eso por lo menos para partir. Eso fue nuestra primera, como nuestra primera, como se diría, como la primera aproximación al problema de los circuitos. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo una pregunta de PSU, formalmente de PSU, que me gustaría compartir con ustedes. En verdad, son dos. Entonces, como es una pregunta PSU, en principio, ustedes deberían completarla en no más de dos minutos. ¿Ya? Así que, antes de mostrársela tal cual, voy a cambiarla. Quiero saber si es que están listos y listas para poder abordar una pregunta PSU. Dos minutos. ¿Les parece? Compártanme ahí la respuesta en Meet, por favor. ¿Sí o no? ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Denme feedback, por favor. No sean fome. ¿Ya estamos? Tenemos tres sí, cuatro sí. Perfecto. Ya. Démosle entonces. Tres, dos, uno. Partimos. Dos minutitos. No más. ¿Ya? En principio tienen que responder los dos minutos. Ese es el tiempo para PSU. O PTU. Importante. No olvidar. 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 Estamos en agosto. El día 26 de agosto. Es decir. La 10. El día miércoles. Aquí. Y el día miércoles. 26 de agosto. Agosto. A las 17 horas. O las 15 de la tarde. Ustedes. Se escucha la coffee. Gracias. Gracias. Estamos listos, chicos, chicas. Ya, a ver si es que puse la respuesta. Daniel, del pasado, ¿no ha hecho la pena? No. No la hizo. Ya, perfecto. Veamos entonces la respuesta. Voy a mirar el PIRDEC. A ver cómo está mi PIRDEC. Ah, ¿qué soy? Ah, no. No. Están con el modo... A ver, veamos aquí, check con esto. Veamos quién respondió alguna cosa aquí. Ya, a ver, hay dos C, hay dos Ds, hay una B. Ya. Los demás, los de PIRDEC, o sea, los de MIT, ¿qué están diciendo? Cuéntenme. ¿Cuál respondieron? A, B, C, D o E. Rapidito, chiquillos, chiquillas, por favor. ¿Qué respondieron? A, B, C, D o E. Me caí uno. Que lo explique. Ya, pero manden sus respuestas, para que sepan que se equivocaron, porque si no tienen la sensación de error, entonces, ¿qué van a aprender? Van a mirar nomás, van a mirar cómo se hacen los ejercicios. Mande la respuesta, pues, arriesguense, vamos. C, tírenla, vamos, los demás. Tenemos dos respuestas ahí, C y D. Vamos, tirémosla, tirémosla. D, D, muy bien, gracias Bruno. Hace rato que no sabía de ti, Bruno. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya, los demás, los demás, pues, somos 25 aquí, pues, arriesguense, expónganse un poquito. Es una posibilidad para poder equivocarse. Insisto, nada se aprende del acierto. Solo el ego. Ya, de a poco van tomando la idea. A ver, C, D, 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 C. Ya, parece que entre las seis y las de esta la cosa. Ya, miren. Voy a jugar un poquito entonces con esto. Vamos a tratar de pasar rápido aquí porque si no, no vamos a alcanzar a tomar los objetivos. Fíjense, dice, un circuito presentado, el circuito presentado en la figura consta de una batería de 7 volts, que es esa de aquí. Y cuatro resistencias cuyas magnitudes y formas de conexión se encuentran indicadas en ellas. Bueno, lo que sale en el circuito. Si la diferencia de potencial entre los puntos P y Q, o sea, P y Q, este y este, ya, es 4 volts, o sea, es como poner aquí un voltímetro. Y eso te marca 4 volts. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos T y S? T y S, o sea, voy a ponerlo acá, entre este y este punto. Si se fijan, acá se va a formar una resistencia que voy a decir, ya, este es R0 medios, esto es fácil. ¿Ya? Pero no importa. Lo que de alguna manera importa es que esos 7 volts se van a repartir después en un circuito de este tipo. Por así decirlo. ¿Coincidimos en eso o no, chiquillos, chiquillas? En donde este es R0, este es R0 y este es R0 medios. Hasta ahí. ¿Entendido, cierto? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Las demás? ¿Sí? Ya. Fíjense, lo interesante de esta cuestión es lo siguiente. Que sabemos que en esta parte del circuito hay 7 volts, o sea, 4 volts, perdón. Y en total son 7. Y en un circuito en serie, acuérdense, bueno, se conserva la corriente y todo, pero los 7 volts deben ser distribuidos en todas las resistencias, de manera proporcionada, obviamente. ¿Ya? Entonces, si hay 4, en estos dos están pasando 3 volts. Para completar los 7. Por ende, si tú pones un voltímetro en T y en S, vas a estar midiendo el voltaje, por así decirlo, o la tensión, o la caída de potencial que están pasando por R0 y R0 medios. ¿Qué es esto? ¿Se entendió, no, chiquillos, chiquillas? Entonces, deberían ser 3 volts. La respuesta correcta es C. ¿Entendió, no? ¿Sí? Ya, acuérdense de esto, por favor. Como se transforma en un circuito en serie, todas las resistencias tienen que tener una parte del potencial total. Por así decirlo, vean la analogía. Esos 7 volts eran el cerro, la inclinación del cerro, y tenemos 3 resistencias. O sea, tenemos 3 molinos. El primer molino se lleva una parte, el otro molino se lleva otra parte, y el otro se lleva la otra parte. Pero en total, todo se lleva parte de la diferencia de alturas, por así decirlo, o la energía dispuesta para poder generar movimiento. ¿Ya? Entonces, bueno, muy sencillo en este caso. Ya, vamos con otro. Ya, acuérdense, son 2 minutitos, así que uno podría haber hecho el cálculo aquí, en este ejercicio. Pero claramente les habría salido un ejercicio de 5 a 7 minutos. También sale, pero es mucho más difícil. ¿Ya? Aquí la intuición es más importante. ¿Ya? Eso nos enseña, ojo con eso, ¿ah? No hay técnica para eso, porque creo que tengo que hacer el comentario. Porque para resolver este ejercicio, ojo, la lógica y el conocimiento. Lo que hemos aprendido en clase. ¿Ya? Porque aquí no hay una receta para poder responder esta clase de preguntas. Uno depende un poquito de la intuición y de alguna manera de cómo se vinculan cada una de las variables. Eso es clave. Ya. Voy con el otro, pues. 2 minutos, ¿cierto? 3, 2, 1. Y aquí está el segundo. 2 minutitos, nada más. Este creo que es más fácil. Bueno, en verdad, el otro también era fácil. Pero depende de la experiencia. Cero. Pongan la respuesta a medida que la vayan sacando, güey. Para saber más o menos cuánto se demoran en responder también. Esta es la primera parte de información. Recuerden que nuestro juego tiene alma. ¿Cuánto queda? 40 segundos Respondan en mí, ¿cuál se la juegan? ¿Cuál es la razón para poder jugar Ismael? Tiene nueva, dele nueva, juegue, juegue Tenemos tres respuestas ahí Muy bien, oye, tenemos casi unanimidad Los demás, las demás, ¿estamos listos? Pongan su alternativa ahí en Meet, por favor Estoy mirando, estoy mirando De los demás, ¿alguien más? Ya, oye, voy a creer que estamos aquí Participando los que tenemos que participar ¿Ya? La idea es que seamos todos Ya, bueno, en fin, dice Un dispositivo que cumple la ley de Ohm Eso es importante Lo primero que se me viene a la cabeza es el Bir ¿Ya? Bueno, para un voltaje fijo Mientras mayor sea su resistencia Mayor será la intensidad de corriente que circula por él Bueno, dice Para un voltaje fijo, o sea, este es constante Mientras mayor sea su resistencia Mayor será la intensidad de corriente que circula por él Bueno, claramente no, porque si este es constante Mientras más grande es la resistencia Menor tiene que ser la corriente Y eso es obvio ¿Ya? Porque mayor resistencia, menor corriente Porque tiene que pasar menos corriente A algo que te ofrece Una especie de freno Así que, claramente esta no es Ya Para mantener una intensidad de corriente Mayor resistencia, menor será la intensidad de corriente ¿Ya? Perfecto Muchas gracias, Marcelo Sí, no importa Muy bien, bien confirmado Súper, buena Muchas gracias por la participación Te pasaste Oye, la 2 Dice, para mantener una intensidad de corriente eléctrica fija Hay que mantener fijo el voltaje Yo, en esta Cuando vi esta pregunta Dije, ya, esta igual Es como dudosa ¿Por qué? Porque dije Ya, Bir, perfecto No hay un problema, lo tengo clarísimo Pero dice, para mantener una intensidad De corriente eléctrica fija O sea, esta es constante Chuta, eso es complicado Porque tengo que cambiar las resistencias De tal manera que se conserven con el voltaje O sea, si el voltaje sube Entonces la resistencia también tiene que subir Para poder mantener la corriente Como a raya, por así decirlo Y dije, ya, ok Pero Me di cuenta Después de mirar la tercera Que no había una Bueno, la 2 era cuestionable Y la 3 la leí Y dije, el cociente entre el voltaje Y la intensidad de corriente eléctrica O sea, voltaje partido por intensidad de corriente Viene determinado por las características del conductor Obvio, porque la resistencia depende del conductor Entonces yo digo, ya, es así Pero no había ninguna que era solo 3 Entonces mi cuestionamiento estaba con la segunda La segunda era el problema Entonces, asumí Que la persona que construyó esta pregunta Dio por entendido que la resistencia también es constante Y entonces al tener eso Entonces ahí sí puedo mantener la intensidad de corriente fija Entonces para poder mantener Para poder hacer eso Tengo que tener fijo el voltaje ¿Ya? Entonces eso Así que por supuesto que la respuesta entonces sería Solo 2 y 3 Siempre y cuando esa condición se cumpla Y ahí no tendría ningún problema Y no miraría más esa pregunta ¿Entendido, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? 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 Perfecto Oye, tengo 4 personas Ya, pero insisto Creo que puede ser un buen feedback A ver qué me pusieron acá Voy a mirar el tiro Ah, ¿quién es? ¿Por qué no me salió la respuesta de Arsio? Que está Ya, ya, acá Ah, muy bien Perfecto Teníamos como claridad en esto Muy bien Todo entendido correctamente Perfecto Vamos a nuestra clase Entonces Uy, aquí me salió la otra No me salió No lo voy a haber puesto Ya, en fin Partimos con nuestra clase Nuestra clase hoy día es bien sencilla Así que podemos avanzar relativamente rápido Pero voy a depender obviamente del feedback que ustedes me den La motivación del día de hoy es para pagar las cuentas de la luz Porque obviamente este es el punto más importante del concepto de potencia Así que vamos a trabajarlo hoy día ¿Qué nos están cobrando con la cuenta de la luz? Eso es algo importante Pueden escribirlo ahí en el chat No más de un minutito por favor ¿Qué nos cobran cuando nosotros nos pagamos la boleta por así decirlo de la luz? Un minuto ya Un minutito Pueden escribirlo Si es que quiere alguien comentarlo a través del micrófono Bienvenido también Ya, pero la idea es que puedan por favor Escribir ahí una especie de reacción O en Pear Deck también por supuesto Ya las personas que tengan ahí la aplicación abierta ¿Qué nos cobran de la cuenta de la luz? ¿Qué nos están cobrando? ¿Qué cosa nos cobran? Redacten sus respuestas por favor ¿Qué nos cobran de la cuenta de la luz? ¿Cuánto se van a limpiar su cuenta pero no lo podís decir? De ahí cuando te dicen Oye, ¿qué te cae? Se escucha la voz que creíste vídeo Pero mal Salas paralelas Vamos a aislar aquí esto Vamos a poner un aislante Ya, oye ¿Cuál es su respuesta entonces? ¿Qué nos cobran? ¿Qué nos cobran de la cuenta de la luz? ¿Qué nos están cobrando? O no saben qué les cobran Se lo lleva a la corriente Chiquillas, chiquillas ¿Algo más? Está en pide Uy, ya Entonces voy a tener que mirarlo aquí Ya Voy a compartir algunos nombres Ya Porque esto es Bueno, hay que tratar de mejorar la forma de presentar Ya A ver, tenemos aquí algunas cosas La cantidad de kilowatts usados Ya Perfecto Ahí hay una idea Bien La energía utilizada en cierto tiempo Normalmente las compañías usan el término kilowatts Es la cantidad de watts Perfecto, utilizado Ya Bien Tenemos algo de coherencia Un poquito más aquí Tenemos el kilowatt hora Perfecto Muy bien, bien a nivel Ya La corriente que utilizamos O la cantidad que se utiliza Bien Perfecto Ahí tenemos Ya estamos relacionando los conceptos Eso lo encuentro súper bien Ya Energía y la potencia Cantidad de corriente consumida Sale por acá Los watts consumidos O joules por segundo Ya Perfecto Tenemos hartos Tenemos hartos Fíjate aquí Ya Ya Efectivamente Ahí vamos a conversar harto Respecto a esto Porque hay que saber Qué te están cobrando Y cuál es el parámetro Por así decirlo No sé Justo Para poder Generar la cuenta de la luz Ya Así que Bueno Vamos a ver qué sale de todo esto Miren Yo sé que el concepto de potencia A lo mejor Les suena un poco extraño O creo que les suena un poco extraño Porque este concepto Deberían haberlo abordado en segundo Pero como yo no terminé con ustedes Segundo medio formalmente Tengo que preguntarles ¿Conocen el concepto de potencia? ¿Sí o no? Pueden responderme en mí por favor Para poder tener el feedback ¿Conocen el concepto de potencia o no? ¿No? Ya Ya aquí ya tenemos algunos Algunos feedbacks Por así decirlo Y lo conocen Cristóbal en tu caso Lo conoces de clases O lo conoces de manera independiente Así como que tú lo conocías de antes Igual recuerdo que entré en clases Pero era potencia mecánica No ligado con la extensión Ah perfecto Ya Pero el concepto es el mismo en todo caso Así que en cierta forma Bien Ya Chiquillos, chiquillas Retroalimentando esto Porque esto igual lo vamos a ver En el curso de física comuna Pero Ideal es que a lo mejor Ustedes puedan concientizarlo Un poquito antes Porque a ustedes les van a dar Probablemente más duro con esto Ya El concepto de potencia Proviene de mecánica Así que obviamente Allí Cristóbal Bien Por ese lado Y corresponde a la energía Que se usa Y como es energía usada Entonces es un trabajo A lo largo de un cierto Intervalo de tiempo O sea En palabras sencillas Es cuánta energía Tú utilizaste Para ejercer un trabajo Partido en el tiempo Que te tomó hacer ese trabajo Voy a poner un ejemplo Bien Bien Rasquita Pero miren Lo importante De toda esta cuestión Es lo siguiente Que el trabajo Se mide en joules Para nuestro sistema Internacional Y el tiempo Se va a medir en segundos Por ende Esto es joules Dividido en segundos Ahora El concepto de potencia Es tan clave En el estudio De la física Y tanto en la parte Como cotidiana Que en realidad Merece una segunda Un segundo nombre Por así decirlo Y ese es el watt Un watt Voy a ponerlo así Un W Minúscula por si acaso Un watt Para no confundirlo Con el del trabajo Un watt Es un joule Partido en un segundo O sea En palabras sencillas Si se acuerdan Que un joule Era más o menos La energía que uno ocupaba Para poder levantar una manzana Si ese proceso Uno lo toma Un segundo Entonces ustedes Están obligando Una potencia De un watt ¿Se entiende o no? Hasta aquí chiquillos Chiquillas ¿Sí? ¿Sí? Ya Ahora Tenemos un buen feedback Ahora Fíjense esto Hay que tener consideraciones Al respecto Fíjense en esto Miren Uno Voy a poner un caso Este es un ejemplo Que suelo poner en clases Pero miren Uno tiene la potencia Para poder subir Desde un piso a otro Por ejemplo Imagínense que este es un edificio Hasta aquí llega el piso 1 Y hasta acá llega el piso 2 Por así decirlo Una persona puede subir Por la escalera Del piso 1 al 2 ¿Cierto? Bueno Responderme ahí Como el feedback En mid Por favor ¿Cierto? Ya Ahí tenemos a nivel Que dice Sí Todos podemos subir Creo Desde el piso 1 Al piso 2 Por una escalera No hay problema ¿Cierto? Voy a poner aquí la escalera Ahí Todos tenemos la energía suficiente Como para poder subir Ahora El problema es el siguiente Uno ¿Por qué no sube ¿Por qué no sube Del primer piso Al segundo De un salto Y tiene que ocupar Una escalera? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué hay que inventar La escalera? Si tenemos la energía suficiente Va a subir al segundo piso Si pegáramos un salto Por ejemplo Limitaciones biológicas Perfecto Efectivamente Ahí hay algo Ahora Lo que sí tenemos Y está claro Tenemos la energía Pero parece que la biología No nos ayuda mucho En ese aspecto Entonces tuvimos que inventar Una escalera Hasta ahí Parece que todo bien Fíjense en esto ¿Qué es más rápido? Pegarse un salto Del primer al segundo piso O subir la escalera ¿Qué es más rápido? Chiquillos y chiquillas ¿Pegarse un salto Nomás y subir? O subir por la escalera Efectivamente Es pegarse un salto ¿Cierto? Pero fíjense Cuando uno dice Más rápido ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Cuál toma menor tiempo En aplicarse? ¿La escalera O el salto? ¿Cuál toma menor tiempo En ejecutar esta labor? ¿Subir por la escalera O pegarse el salto? ¿Cuál es el menor tiempo? ¿Saltar o subir la escalera? Ya pues Participo Daniel dice Saltar Perfecto Efectivamente Puede ser un salto O sea Pegarse un salto Toma un tiempo chiquitito En cambio Subir la escalera Voy a poner un caso así Toma un tiempo Un poco más grande Si se fijan La potencia Que uno ocupa Al subir la escalera Es La energía potencial Ocupada Voy a ponerlo así Energía potencial gravitatoria O el trabajo realizado Voy a ponerlo así Ahí Y Estamos en la escalera El tiempo entonces Es grande Voy a exagerar En cambio La potencia De un salto Sería El mismo trabajo Porque la energía Para subir del primer Al segundo piso Siempre es la misma Lo que acabo de decir ¿Se entiende o no? La energía Para subir del primer Al segundo piso Siempre es la misma Lo que va a cambiar Es el tiempo En el que hacemos la pega Entonces Cuando ustedes Se pegan el salto El tiempo se vuelve Muy chiquitito Por ende El resultado final Es una potencia Grande En este caso Y el resultado final En el caso anterior Es una potencia pequeña Entonces ¿Qué limita A los humanos Del subir Una escalera Saltando O por una escalera? ¿Cuál es el parámetro Que nos limita? En cierta forma No es solo la biología ¿Cuál es el que nos limita? La potencia La potencia Efectivamente ¿Ya? Entonces La verdadera Limitancia De cualquier artefacto De cualquier ser vivo De lo que sea Para poder ejecutar Una labor Que tiene que ver Con el trabajo Es la potencia Que tenga disponible Los humanos Tenemos una gran cantidad De energía Pero tenemos Una baja potencia ¿Ya? Y precisamente Por eso inventamos La escalera Porque la escalera Nos da la posibilidad De ir subiendo A pedacitos O sea De subir De acuerdo A nuestra potencia ¿Se entiende entonces Chiquillos y chiquillas ¿O no? Eso fue un ejemplo Bien Creo esclarecedor Para poder entender El concepto de potencia Así a grandes rasgos ¿Se entendió o no? ¿Sí? 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 Ya Perfecto Tenemos un buen feedback Ahí entonces Los demás Por favor Vayan comentando Insisto ¿Ya? Bueno Otro ejemplo también Si es que quieren Para la próxima Es ver el problema De No sé Cuánta potencia Genera un Lamborghini Auto Deportivo muy brígido Versus Cuánta potencia Genera una citroneta Que era un auto Superantivo La potencia Del primer caso Es gigantesca Porque puede invertir Muchísima energía En poco tiempo En cambio La citrona Necesita la misma energía Pero se toma mucho más tiempo Para poder ejercer Ya Bueno Esa es más o menos La idea Ahora Mezclémoslo un poquito Con el problema De la electricidad Si ocupamos la potencia O sea El concepto de energía Potencial Y el potencial eléctrico Que es una de las claves De este curso Acuérdense Y la ley de O Entonces es posible Tener tres grandes expresiones Para el problema De la potencia eléctrica La potencia eléctrica En cierta forma Acuérdense Va a decir Cuánta energía Se gasta En un cierto tiempo ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que pasa? En este caso en particular Nosotros teníamos Este primer concepto La potencia Es el trabajo Partido en el tiempo Y como es el trabajo Partido en el tiempo El trabajo está asociado A una energía ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ya Ahora le vamos a poner Apellido Ese trabajo No es cualquier energía Va a ser una energía eléctrica Y al ser una energía eléctrica Entonces nosotros sabemos Que está relacionado Con ese parámetro Que llamamos En algún momento U Y si queremos asociarlo Al problema De la ley de Ohm Que tenía que ver Con el voltaje La corriente Y la resistencia Y toda esa cuestión Entonces nosotros sabemos Lo siguiente Que el voltaje O el potencial eléctrico Era La cantidad de energía eléctrica Disponible Partido por la cantidad De carga que teníamos Yo sé que esta ecuación Puede ser que esté Un poco olvidada Pero estamos realimentando ¿Estamos cheques Con esto o no? ¿Sí? ¿Sí o no chiquillos chiquillas? ¿Sí? Perfecto Súper bueno Y entonces Me voy a quedar con esta expresión Esta expresión Me va a decir lo siguiente Entonces que la energía eléctrica Utilizada Va a ser La carga Involucrada Por Voy a ponerle así Comillas La diferencia De potencial Que podría ser La variación de la energía Que la variación de la energía En estricto rigor Es un trabajo Alguien hizo un trabajo Por eso cambió La energía eléctrica Por eso le pongo el delta Entonces Si eso es así Entonces puedo pensar Que la potencia Es Q Por la variación Del potencial Partido Comillas En el tiempo Lo único que acabo de hacer Es reemplazar el W Por ese U Porque es lo mismo Que la variación de energía Y ese U Era Q por B Y ese Q por B Lo puse acá ¿Entendido no chiquillos chiquillas? ¿Sí? ¿Sí? Y no estoy seguro Si alguien lo ve Pero fíjense ¿Qué es esto? Carga partida en tiempo ¿Quién es? Una cierta cantidad de carga Muy bien Cristóbal Súper bien Carga partida en tiempo Es corriente Y eso Nos da la señal De decir Bueno La potencia En términos de la electricidad Es la corriente Por la diferencia Potencial Que nosotros comúnmente Lo llamamos Como el voltaje Y eso Es la expresión Que sale acá Es mucho más fácil Del que el análisis Que acabo de hacer Pero Fíjense La potencia Es el vínculo Entre los dos parámetros Clave de Ohm Que son Corriente Y voltaje ¿Entendido no chiquillos chiquillas? En mid Por favor ¿Sí? ¿Todo bien? Ya Sí Ya Perfecto Ok Chiquillos chiquillas Entonces Miren ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Si ustedes aplican La ley de Ohm Por ejemplo Reemplazan el voltaje En esta expresión Bueno El voltaje Les va a decir Que la corriente Al cuadrado Por la resistencia También es potencia Que es esa de ahí ¿Se dieron cuenta Que eso salía solo? Al reemplazar este aquí Sale solita esta cosa ¿Ya? Y ahora Si es que ustedes quieren Reemplazar la corriente La corriente Que es V partido en R Bueno La corriente La reemplazan acá Y les va a dar la otra expresión ¿Ya? Bueno Y esa Con esa Ahora Fíjense Primer comentario Súper importante De esta cuestión Muy muy importante Clave En todo esto Fíjense Vamos a creer Hay algunas personas Que confunden esto Y dicen que la potencia Es directamente proporcional A la resistencia Pero También es inversamente Proporcional a la resistencia Por la segunda ecuación Y eso está pésimo ¿Por qué? Porque hay una sola lógica En todo esto El problema está En que cada una De las expresiones Se aplica distinto Va a depender del caso Pero lo que sí Tenemos que saber Y que tenemos que tener claro Es que Si baja la corriente Ocupada ¿Qué creen ustedes Que pasa con la potencia? ¿Qué implica? ¿Qué implica si baja la corriente? Sí o sí La corriente Acuérdense que es el parámetro Que quema Que mata Que La parte física De todo esto La corriente Es la que promueve El uso de energías Entonces ¿Qué pasa si baja la corriente? ¿Qué pasa con la potencia? Debería Muy bien Cristóbal Efectivamente Debería bajar la potencia Entonces Esto En cierta forma Es lo que hay que tener Súper claro Esto es como ley No olvidar Sin importar Cual sea la ecuación No importa Cual van a ocupar Lo que sí tiene que ser claro Es que si baja la corriente Baja la potencia Eso es un hecho ¿Ya? Esa es mi gran conclusión De acá ¿Cómo vamos hasta ahora Chiquillos, chiquillos? Bien o mal Es harta información Insisto en una pura diapo Pero Creo que la lógica se entiende ¿Cierto? Ya Ok Entonces Aquí tenemos una actividad Dice Un circuito está compuesto De cuatro resistencias De cuatro ohms Cada una Y una fuente de poder Que entrega 12 volts Se afirma que Si el circuito está En serie Consumirá una potencia De 9 watts Dos paralelos Consumirá una potencia De 144 watts Y tres Serio paralelos Consumirá la misma potencia Consumirá la misma potencia Perdón Es o son correctas Ya Les quiero pedir Que sean solamente Dos minutitos No más Dos minutos Y traten de resolver Este ejercicio En pos de lo que Hemos podido mirar Dos minutitos Ya Lo estoy tomando ya Cronometrado Perdón Dos minutos Dos minutos Vayan escribiendo La respuesta Que creen correcta Voy a ayudarlo Un poquito Con el tema Del circuito Porque son cuatro Resistencias De cuatro Están en serie ¿Veis? 20 segundos, si pueden compartir sus respuestas sería fantástico. D, dice por aquí. Gracias, Aníbal. Bien, Anto, muy bien. Perfecto, Ignacio, súper bien. Buena participación, súper bien. Los demás, Martín, muchas gracias. Muy bien. D, tenemos por ahí. Muy bien, veamos. Bueno, dice, bueno, aquí tenemos los dos ejemplos, circuito en serie y circuito en paralelo con las mismas cuatro resistencias armadas. No se olviden, por favor, de que siempre hay que acudir a Ohm. El resultado final de este circuito va a ser un circuito de 12 volts de diferencia potencial, pero con una resistencia de cuánto? ¿Cuál es la resistencia final de este circuito en paralelo? Muy bien, Aníbal. Un Ohm. Muy bien. Acuérdense que sería un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto y así cuatro veces. Entonces sería cuatro veces partido en cuatro. Y eso es uno partido por la resistencia equivalente de la clase pasada. Por ende, la resistencia equivalente es uno. Y en esta, ¿cómo nos da? En el circuito en serie. ¿Qué resistencia nos da finalmente? ¿Cuál es el total? Muy bien, Aníbal. 16. Aníbal, está en fire hoy día. Muy bien. 12 volts. Entonces, aquí por simple inspección ya podemos calcular la potencia. O sea, tenemos, fíjense, en este primer circuito, voy a calcularla acá. O sea, vir nuevamente son 12 volts, es igual a la corriente, que no tengo idea, por la resistencia. Entonces, ah, perdón, la resistencia que es un Ohm. Entonces la corriente son dos amperes. En cambio, en el otro circuito, como ustedes pueden ver, la corriente que tenemos acá va a ser calculada voltaje partido por resistencia, o sea, son 12 volts partido por los 16 Ohm de resistencia. Entonces, si calculamos la potencia en este caso, voy a ponerlo aquí, la potencia en este caso serían los 12 volts por los 12 amperes. En cambio, la potencia en este caso serían los 12 dieciséis agos amperes por los 12 volts. ¿Cierto? Si ustedes hacen el cálculo, este obviamente da 144 watts. Y en este caso, si ustedes hacen el cálculo, les va a quedar simplificado, son 9, creo. 9 watts. Que eso corresponde a la 1 y la 2. Y como obviamente son valores distintos, y es obvio porque son distintos, la tercera no es. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que es obvio? Porque al tener resistencias distintas en los circuitos, por ende van a tener consumos diferentes. Y si son consumos diferentes, la potencia que disipa el circuito es distinta. Así que no se puede mantener. Por ende, es solo la 1 y la 2. Por ende, la respuesta correcta es D. ¿Cómo estamos aquí, chiquillos, chiquillas? ¿Bien? 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 Ya. Nice. Vamos, oye. Los demás, los que no opinan, traten de anteponerse a las respuestas de los demás y digan, ya, bien, antes. O mal, antes. ¿Ya? Bueno. Ok. El problema es la energía. Es evidente, chiquillos, chiquillas, y con esto ya estamos casi listos, es evidente que el trabajo o la energía utilizada por un circuito electrónico o eléctrico va a ser la potencia multiplicada por el tiempo. Y para nosotros eso debería estar medio en joules, porque es energía utilizada, ¿cierto? Esto estaría en watts. Y esto estaría en segundos, según el sistema internacional. El problema está que para el consumo eléctrico cotidiano, el watt es una unidad de potencia un poco pequeña. Y el segundo también, porque en general los artefactos electrónicos, sí, ok, algunos se ocupan algunos segundos, incluso, por ejemplo, las jugueras, un par de minutos. A lo mejor el minuto podría ser bueno aquí. Pero, por ejemplo, artefactos como un refrigerador, como una lavadora que están encendidos comúnmente a una hora, ¿cachai? Una plancha, una ampolleta, ¿cachai? Esa clase de cosas en general están ocupadas en el orden de las horas. Entonces, el watt no es suficiente porque es un poco pequeño y el segundo tampoco porque realmente es un poquito chico. Entonces, para poder medir algo relativamente palpable, cosa que los números no sean muy grandes o sean muy chicos, uno ocupa un mecanismo para poder medir la energía a partir de la potencia de un cuerpo. Ya, en este caso puede ser un artefacto electrónico. ¿Cómo se calcula? Bueno, la energía podría ser en joules, pero clásicamente no se ocupa el joules. Se va a ocupar el kilowatt hora. No vamos a ocupar el watt, vamos a ocupar el kilowatt. O sea, un kilowatt son mil watts. Y no vamos a ocupar el segundo, vamos a ocupar la hora. Y es importante saber que una hora son tres mil seiscientos segundos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Te ha entendido, no? ¿Se entiende lo que estoy explicando, chiquillos y chiquillas? ¿Sí? Ya. Perfecto. Muchas gracias por el feedback. Ahora, lo que tenemos aquí para poder cerrar es lo siguiente. Hay que hacer una especie de equivalencia. Y esto es lo que ocupan las compañías de luz o compañías eléctricas. Como el kilowatt es la unidad de medida un poquito más usada. Y la hora, obviamente también la unidad de tiempo más clásica o más práctica. Entonces hay que inventar una unidad que esté relacionando el kilowatt y la hora. Y precisamente por eso le llaman kilowatt hora. Lo ponen a veces con guión o lo ponen a veces todo junto. K, W, H también le llaman. Y ese es el que aparece en la cuenta de la luz. Si es que este es el parámetro que sale en la cuenta de la luz, ¿qué realmente nos están cobrando, chiquillos y chiquillas? ¿Qué está midiendo esa unidad de medida? Kilowatt hora. ¿Qué nos mide? Trabajo. ¿Los demás confirman o no lo que dice Cristóbal? ¿Sí o no? Kilowatt hora. ¿Es una unidad de medida de trabajo, sí o no? Confirmado. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Muy bien. Gracias por el aporte. Súper. Entonces, en estricto rigor, si es una unidad de medida de trabajo, en términos bien profundos, ¿qué representa el trabajo? ¿Qué concepto? La energía utilizada. Entonces, lo que me están cobrando, y que tiene algo de lógica, ¿cierto? Es la energía consumida. No la potencia trabajada. No la potencia del artefacto. No el tiempo en donde tú mantuviste encendido el artefacto. Lo que de alguna manera te están cobrando a ti, en estricto rigor, es la energía que tus artefactos consumían. ¿Se entiende, cierto? ¿Ya? Y bueno, en base a lo mismo, entonces, aquí tengo un pequeño problemita, chiquillos, chiquillos. Dice, el cargador de un celular, en sus instrucciones, indica que corresponde a un transformador de voltaje. Y señala que, si se conecta una fuente de voltaje de 200 volt, 220 volt, perdón, el voltaje de salida, o sea, sale, tú le conectas 220, y sale con 5 volts. Y que la intensidad de corriente en esa salida, es de 2 amperes. O sea, en estricto rigor. Perfecto. Conectamos 220 volts. Pero la salida son 5 volts del transformador, y salen 2 amperes de corriente. Esto implica que el conector de salida, o sea, de lo que ya va saliendo de corriente y voltaje, por cada minuto transcurrido, entrega una energía de, me carga como preguntan en la PSU, pero bueno. En fin, ¿qué energía, y ojo que está en Jules, ¿qué energía es la que sale por este transformador? Por favor, aquí, cuéntenme un minutito para poder responder. Un minuto, por favor, ocupe el concepto de potencia, y ver si es que de alguna manera lo podemos ocupar. No olvide que es por cada minuto. Díganme la alternativa, por favor, ahí con el chat, si es posible. Aníbal dice E. Aníbal on fire. Muy bien, ¿eh? Ya tenemos una alternativa ahí. Alguien dice la E. Aníbal E. Los demás, las demás. Quedan 10 segundos, chiquillos, chiquillas, no queda nada. E confirmado, dice Cristóbal. Martí dice E. Feña, elefantito, muy bien, Feña, no te había visto aquí, muy bien. Marcelo E. Ignacio E. Veamos si es que confirmamos entonces. Ya dice, vamos a calcular la energía, entonces la energía es lo mismo que el trabajo, es la potencia por el tiempo. El tiempo está claro cuánto es, porque dice cada minuto, pero como es minuto y están Jules, el Joule está relacionado con el segundo, entonces obviamente vamos a trabajar con eso, entonces un minuto son 60 segundos, eso es lo que haría yo al tiro en la PSU. Me falta la potencia, pero la potencia es fácil porque te dan la corriente y el voltaje, entonces la potencia sería 5 volt por 2 amperes, son 10 watts. Entonces multiplicando estos dos valores, los 10 watts por los 60 segundos, me da un trabajo total de 600 watts por segundo, que es lo mismo que 600 Joules. Así que coincido con ustedes, definitivamente la respuesta correcta es la E. ¿Entendido entonces, chiquillos, chiquillas? Es un concepto bastante sencillo, pero hay que abordarlo. Este lo voy a dejar para después, que es un poco más complejo. Y bueno, para terminar nuestra clase, chiquillos, chiquillas, tenemos aquí algunos instrumentos de medición, que son claves como por ejemplo, para poder evidenciar el cómo se comporta no solo un circuito, sino que ciertas partes del circuito también, o controlar el flujo de las cargas que pasan por él. A manera de cerrar nuestra unidad, y esto es algo que solamente se menciona en la PSU, es muy raro que aparezca una pregunta como explícita a este problema, pero lo voy a nombrar igual. Artefactos claves para la medición. Son estos tres, bueno, cuatro en verdad. Este y este. Este de acá es un galvanómetro, y el galvanómetro funciona muy parecido al amperímetro, que es este de acá. El amperímetro mide corriente. Pero, ojo, mide la corriente en su intensidad. Les dice cuántos amperes pasan por un cierto cable. En cambio, el galvanómetro les va a decir si la corriente tiene una cierta intensidad, pero además de eso, si es negativa o si es positiva. Este tipo sirve para poder saber si la corriente va para un lado o va para el otro. ¿Se entendió la diferencia entre el galvanómetro y el amperímetro? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? Galvanómetro dice el sentido de la corriente, hacia dónde va, y además da la intensidad. Es como el vector, por así decirlo. En cambio, el amperímetro les dice la intensidad solamente. Tantos amperes. Gracias, Anto. Gracias, Feña. Aníbal, muy bien. Perfecto. Ya. El voltímetro, clásico, sirve para medir diferencias de potencial, voltajes, tensiones, que también se les llama, ya, etc. No hay mucho más que mencionar de él. Y este tipo de acá es el más complejo. Este gallo de acá es el osciloscopio. El osciloscopio les permite, cuando ustedes conectan el cable, por ejemplo, a él, el tipo les entrega cuál es la forma de la corriente o cuál es la forma del voltaje, y en realidad les entrega todo el análisis de la onda que está pasando, ya, como corriente, por así decirlo. Entonces, él es el que entrega mayores detalles. Rara vez aparece en la PSU, como va a comentar. Así que, check con este, check con este, voltímetro y osciloscopio. Ya. Problemas de control de flujo. El interruptor, por supuesto, uno de excelencia, el que conocemos prácticamente de todos nuestros hogares, da o quita, cierra o abre un circuito, de tal manera que pueda darse o pueda quitarse corriente. Ya. Eso es muy básico. En general, este se le llama switch también. Ya. Ese es para el control de flujo. Y ese recibe el nombre de interruptor. Ya. Ahora, el fusible. El fusible es un artefacto que puede cortar la corriente. Y si se fijan ahí, hay como un filamento de metal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, tú le conectas una corriente a este lado y que se mueva por el cable. Va a pasar una corriente por este cablecito y va a pasar para el otro lado. Y al pasar corriente por aquí, ese cable se va a calentar. Y si se calienta mucho, se corta. Entonces, el fusible, ¿qué es lo que hace? Corta el circuito cuando pasa una cierta corriente. Es un dispositivo de seguridad. ¿Se entiende, no, chiquillos, eso? Es un artefacto fantástico, en verdad, este. ¿Sí? Y, insisto, cuando se calienta, se corta. Si se calienta más de la cuenta. Obviamente aquí los filamentos van en distintos grosores. Pero eso es lo que hace el fusible. Y el enchufe, por supuesto, puse el enchufe feliz aquí. Que ese enchufe existe, aunque no lo crean. Lo ocupan en... ¿No lo ocupan en esta cuestión? En Noruega parece que lo ocupan. Bueno, es un enchufe feliz. Y, bueno, como ustedes bien saben, aquí es donde tenemos los distintos potenciales. Que en este caso pueden ser cero volt a un lado y en el otro caso son 220 para poder generar la diferencia de potencial y mover cargas de un lado a otro. Ahora, esta tercera boca es la tierra que tiene en general este símbolo. ¿Y para qué sirve? Bueno, cuando ustedes toman un cable eléctrico, por supuesto que si están... No sé, voy a poner el cable rojo y el azul aquí. Entonces, si ustedes... El cable está malo y a lo mejor, no sé, está medio pelado. La corriente va a pasar por ustedes y se va a ir por el otro cable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ponemos un tercer cable que va a ser el cable de tierra. El tercer cable. Chuta, ¿por qué salió amarillo? Cinco. Ya, uf. Seis. Ocho, uno, siete. Ahí. No. ¿Qué pasó? Ya, y el cuatro. Ponemos un tercer cable que es verde, en general, es la tierra. Y este se conecta de alguna forma a la tierra, literalmente. Con un fierro de cobre que se entierra muchas veces, etc. ¿Con qué fin? Que si este cable está malo, la corriente va a ser un cortocircuito y va a preferir pasar por el lado en donde le ofrecen menor resistencia. Entonces, la corriente se va a ir por la tierra y no por su cuerpo. ¿Se entiende lo que acabo de decir o no? Por eso uno pone un tercer cable, que en este caso es de seguridad. ¿Ya? Bueno, y esa es la única razón del por qué uno tiene tres puntos en el enchufe. En verdad, el tercer cable sí, toma, uno gasta más plata para ponerlo y todo, pero tener una tierra siempre es buena idea para poder evitar electrocuciones importantes en el cuerpo humano. ¿Ya? La corriente siempre va a privilegiar irse por la tierra antes que por el cuerpo. Y eso es todo. Así que estamos listos para poder hacer nuestro ticket de salida en cierta forma. ¿Ya? Eso va a quedar propuesto para el PIRDE, para sus momentos quizá de retroalimentación, pero ahora debería estar abierto nuestro, ¿cómo se llama esto? Ticket de salida y que voy a confirmarlo al tiro porque esta cuestión está programada. Efectivamente, está abierto. ¿Ya? Así que echenle una miradita y en estos últimos cinco minutos, por favor, lo podemos revisar. Voy a abrirlo acá para poder escuchar el tiro como está. ¿Ya? Las personas que no lo vayan a hacer ahora, bueno, no se preocupen, pueden verlo después. Pero ahí está el ticket. ¿Ya? Echenle una miradita. Cinco minutitos, no más. Por favor. Y si tienen alguna duda, me la comparten. No, también aquí es evaluado. La bauta se la voy a compartir hoy día, al final del día. Sí, lo vamos a hacer desde hoy. Y vamos a hacer una prueba con el anterior y les voy a mostrar más o menos cuánta calificación sacaron pensando en las pautas que les voy a compartir hoy día. ¿Ya? Así saben más o menos cómo van a ser evaluados. No hay problema, Martín. Si de todas maneras creo que está abierto. Pero vamos a hacer la prueba, así que no te preocupes. Vamos a ocupar el otro para poder hacer esa prueba, por así decirlo. Ese prueba. Voy a recargar aquí a ver cuántos han entregado su ticket. Parece que nadie va a ver. Nadie va a ver. Me avisan si lo quieren entregar después Para saber si comparto o no comparto esto ¿Cuánto nos queda? Un cuarto minuto Voy a recargar para ver qué tal Y ya estamos para cerrar Quizá es mejor organizar esto al revés Una clase más reciente arriba ¿Cuánto nos queda? 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 Una persona entregó ¡Muy bien! No sé quién fue, pero felicidades a la persona que entregó. Muy bien. Dos. Muy bien. Bueno, los que no lo vayan a hacer, no hay problema. Las tres malas. Chuta. Estuvo mal ahí. Sí. Oye, ¿les parece si también podríamos activar este ticket de salida varias veces si a fin de cuentas es para puro estudiar? Para el culo. Ya tenemos dos entregas por si acaso. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda o creen que ustedes la pueden abordar por su cuenta. Aunque ya estamos en la hora. Voy a darle una vuelta y si hay alguna duda les envío un correo. Pero por ahora tengo que pensarles más todavía. Ya. Perfecto. Ni un problema. Ya. Voy a dejar de presentar entonces, chiquillos, chiquillas. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna cosita? Parece que nada. Ya. Sospecho que nada. Voy a dejar de grabar entonces. Gracias. 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 Gracias.